Animo raza, tenemos para envío inmediato disponible reloj, alarma, despertador de simáforo racing. Ahí les va una demostración, cuando ustedes configuran su alarma, su despertador, así suena, así nos despierta. Vientos disponibles para envío inmediato, solamente con otros Racing Team, síganos en Facebook y YouTube. Ahí les van los productos. Tenemos gorra mamalona, también disponible para envío inmediato. Sumi. No es patrocinio, aunque sí les debería pedir un patrocinio en los cabezones, pero bueno. También tenemos otro estilo, ahorita se los enseño. Aquí está este otro estilo, en lo personal, este es de mis favoritas. Muy bonita la gorra. Igual de Summit Racing, aquí en Ochoas Racing Team. Y también tenemos otra, ahorita se los enseño. Animo, vean, para que tengan a su tóxica contenta, para que le digan, mira, no pienses que, para que no creas que no piense en ti. Es color rosita y les queda mamalona. Está bonita. Tengo varios otros estilos. Miren, aquí tenemos, para que sus chambas, las hagan bien profesionales y que serán bien mamalones cuando le están metiendo mano al mamalón. Este es un, un cubridor para las salpicaderas de los coches. Yo los utilizo para las salpicaderas, los utilizo para los asientos y los utilizo para las defensas, protegerlas cada vez que, que me les recargo o cosas así. También tengo disponibles para envío inmediato. Ok, recojan aquí, walk-in. ¿Qué más cosas tenemos en venta? Ahorita les digo. Aquí tenemos otros, vean. De la Edderbrock. Los pueden utilizar como tapetes, como recuadros, como ustedes gusten, pero en realidad son Fender Covers. Son cubridores para las salpicaderas. Están muy chingones y tú te ves muy profesional al momento de que los utilizas porque de esa manera proteges ya sea tu proyecto o el de tu, o el de tu cliente. Este, también teníamos gorras, com cams, pero esas ya se nos terminaron. Este, ánimo. Pregunten por lo que sea de su agrado. Pregunten precio y con gusto los atiendo. También tenemos gomas, tenemos sistemas de óxido nitroso. No saben que las gomas ya se nos terminaron. Van a venir por eso hace rato. Pero igual las podemos ordenar. Nos avísen. Pregunten por lo que sea de su